... Cinco helicópteros, cuatro aviones y un centenar de efectivos llevan toda la tarde luchando contra el fuego en la provincia de Zamora. Las llamas amenazan a la población de Conquilla de Vidriales, alentadas por el fuerte viento que sopla en esta zona. Se han cortado dos carreteras provinciales y se mantiene de momento el nivel 2 del plan de emergencias. Buenas tardes, es noticia esta de Última Hora, en un día en el que hemos escuchado a nuestro campo. Con más de la mitad del cereal recolectado, la cosecha de este año es ya una de las mejores de la década. Se prevén 7,6 millones de toneladas, que es tanto como un 20% más de lo que viene siendo la media. Aún así, el campo está preocupado. Los precios de inicio son bajos porque a nivel europeo también se espera una producción importante. Los mineros vuelven a pisar el asfalto indignados. Quieren que Endesa vuelva a comprar carbón autóctono, el que a ellos les da trabajo, en lugar de carbón importado. Un centenar de empleados de la Stur Leonesa ha cortado por la mañana el acceso de camiones a la central de Compostilla 2. El que Endesa no haya comprado carbón nacional este mes ha abocado a la minera a un ere temporal que afecta a 300 trabajadores. Empieza el turno del rey en el relato de esta recién estrenada legislatura. Hoy se ha reunido con los presidentes del Congreso y del Senado. Nueva interlocutora en las Cortes. A Ana Pastor el rey le comunicará mañana el calendario de la ronda con los grupos parlamentarios. Mientras, siguen por lo bajo las negociaciones. Ciudadanos le ha advertido a Rajoy que su abstención se convertirá en no si pacta con los nacionalistas. Y también les contaremos la que se ha liado en Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanteca, a cuenta de una talla del siglo XVII. ¿Se acuerdan del ex-teomo de Lorca? Pues la historia se parece muchísimo. También aquí hay un vecino bien intencionado que quiso restaurar la imagen del patrón del pueblo. El resultado fue este. Sucedió hace años, pero ha sido ahora cuando expertos en patrimonio han denunciado el desaguisado. Mañana la jornada será más soleada y menos cálida. Lo notaremos ya esta noche con mínimas que se quedarán más cerca de los 15 y de los 20 grados. A mediodía las temperaturas también se quedarán algo más cortas, aunque seguiremos con valores plenamente veraniados.